¿Qué es la ciudad de Villángelo? En estos años nos reunimos como pueblo para recordar un nuevo aniversario del desembarco militar de las Islas Malvinas, ocurrido el 2 de abril de 1982, que derivó en una desigual guerra contra Inglaterra con un saldo de más de 600 vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes que pelearon valientemente por nuestros derechos en aquel pedacito de cielo argentino. Muchas cosas nos unen a Malvinas. El derecho, la geografía, la historia, el pasado. No es un capricho argentino reclamar la soberanía sobre ellas. Es una historia de usurpación y de arrebato, pero sobre todo una herida abierta en el corazón de los argentinos, porque muchos murieron por defender ese suelo para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Como argentinos sentimos orgullo y dolor por haber formado parte de esa historia y un inmenso dolor por aquellos argentinos bien nacidos que entregaron lo más valioso que tenían, su vida por esa causa. Esos mártires nacionales merecen un reconocimiento profundo, eterno, no solamente por sus acciones, no por los valores que nos legaron. Tenemos también que reflexionar sobre la absurda lucha de tantos años de los sobrevivientes y excombatientes de Malvinas, por ser reconocidos como los que son héroes de la patria. Hoy el reclamo sigue vigente. El recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrecieron su vida por la patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del diálogo consensuado, sostenido y con la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Como funcionarios no debemos quedarnos solo con hacer actos, esa sangre derramada no va a ser en vano, solo hoy, por hoy lo siento a no perder la memoria, a construir entre todos una Argentina distinta, una Argentina por la que lucharon tantos soldados, colectiva, plural, solidaria, sin distinción de clases sociales, que nos contenga a todos, donde tengamos la posibilidad cierta de recibir educación, salud y bienestar. Hoy hace 35 años de esa gran gesta. El mejor homenaje que podemos hacer a esos héroes de Malvinas es trabajar por una Argentina unida, con un gran futuro para nuestros hijos y nietos. No vamos a claudicar ni nos cansaremos de repetir, las Malvinas son argentinas. Muchas gracias señores combatientes, muchas gracias señores oficiales, muchas gracias pueblo de Yanclas, las Malvinas son y serán argentinas. Tras un manto de negrinas no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes, en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón?